Son mis radiografías ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alan Macía Paulín Y... Y me rompí Quiero grabar este video para darles una actualización De lo que está pasando en mi vida y con el canal Bien, lo primero es recordarles Que estamos a menos de mil Suscriptores de llegar a los diez mil Y cuando eso suceda haré un giveaway De diez mil pesos Así que vayan y díganle a todos sus amics Que se suscriban a este canal Lo segundo es que sigo dándole al doctorado Y ya eventualmente grabaré un video Para contarles cómo me ha ido Y qué he estado haciendo y todo eso Pero creo que para ese video falta todavía un poco Lo tercero es que en los últimos meses He estado practicando Y agarrándole un gusto muy particular Al boulder o escalar en pared Y de hecho lo he estado disfrutando bastante Pero creo que ya se pueden imaginar Qué es lo que me pasó, ¿verdad? Así es, estaba escalando Lo estaba haciendo creo que relativamente bien Cuando decidí enfrentarme a un reto un poco más difícil Pensaba que lo podía lograr Y bueno, sufrí una caída bastante aparatosa Caí mal Impacté fuertemente pues obviamente mis piernas Pero también intenté pues instintivamente Protegerme de la caída con mi brazo izquierdo Inmediatamente que impacté el suelo Sentí mucho dolor En ese momento pues imaginé que se había fracturado Los encargados del lugar Llamaron a una ambulancia El equipo de paramédicos me revisó Su exploración estuvo un poquito chafa la verdad De ahí decidí irme a urgencias A recibir atención por parte de ortopedia Se me tomó una radiografía Y por fortuna si se podría decir Es que lo que sufrí fue una fisura en la cabeza del radio Una fisura muy muy chiquita Y un ligamento pues ahí se pellizcó Por suerte No fue necesario recibir cirugía Y pues el tratamiento es estar inmovilizado Con una férula más o menos un mes Vean que bonita guitarra Otra cosa en la que estoy trabajando es en mi primer EP Quería hacer un video al respecto Grabar unos videoclips Pero como se imaginarán No estoy en condiciones de tocar la guitarra Así que esto también se va a ver afectado Siguiendo con lo musical También estoy buscando retomar la batería Que es un instrumento que me encanta Pero la verdad ahorita La veo un poco complicada En cuanto al proyecto de este canal Créanme que tengo la firme intención De seguir subiendo videos Generando contenido Y en mente tengo unas ideas Que creo que pueden resultar en productos Muy interesantes Y que les van a gustar Y continuando con las noticias del canal Les informo Que las membresías cambiaron un poco Reajusté precios Agregué un nuevo tier Así que si está en sus posibilidades Y gustan hacerlo Los invito a apoyar mi canal Volviéndose miembros Y ya para acabar este breve video Les puedo confirmar Que bañarse estando con una férula Es muy complicado Así que he decidido Que ya no Si quieren saber que va a ser de mi Y de este canal No olviden suscribirse Activar esa campanita Y vivir intensamente Hasta que se rompan algo Bye Bye Gracias.